En Granadero, Baigorria, un hecho muy violento, terminó con una mujer herida. Estamos trabajando en directo con Cecilia Cazabones desde el lugar de los hechos para que nos brinde más detalles. Ceci, muy buenas noches para vos, contanos. Muy buenas noches, Gaby, para vos y para todos. Como bien decías, estamos ubicados en el barrio San Fernando de Granadero, Baigorria, porque hace instantes nada más tuvo que intervenir la policía de la ciudad de Rosario por un enfrentamiento muy violento que se viene llevando, dando hace mucho tiempo en esta localidad. Estamos hablando de un enfrentamiento que tiene que ver de un grupo de personas que habita en esta zona, que según los vecinos, manejan estupefacientes y hacen la venta de drogas con armas y de manera muy violenta, todo el tiempo hostigan a los vecinos. ¿Qué pasó en el día de hoy? Al parecer hubo un cruce de palabras. Esta familia agredió físicamente a una joven de 17 años, a su mamá y a su papá. Estamos con Mari, que es la tía de la joven agredida, para conocer un poco en detalle. Vemos acompañándote muchos vecinos del barrio. ¿Qué pasa con esta familia? ¿Qué pasa en esta situación? ¿Hace cuánto se está dando esto? Esta gente hace ya mucho tiempo que vive acá y ellos venden droga. Y acá andan a los tiros. Ellos son dueños y señores. La gente que pasa te dicen cosas y no le podés contestar porque enseguida salen con un revólver y no sabés qué es lo que puede pasar. Así que nosotros estamos cansados, cansados que pase esto. Acá hay una zona donde hay muchos chicos, muchos chicos, como podrás ver. Entonces, ¿qué estamos esperando? ¿Que pase una desgracia? ¿Qué pasó, Mari, puntualmente? ¿Por qué se desató esta pelea? ¿Cómo comenzó la reina? Mi hermana que vive acá, en la esquina, indudablemente ya está cansada de que esta gente pase y diga cosas. Entonces ella es una mujer mayor y le contestó. Y bueno, ahí ya empezaron a discutir, vino mi sobrino, que es su hijo, y bueno, ¿cómo va a parar la cosa? No, y esta gente está re drogada. Entonces lo lastimaron a mi sobrino, lo agarraron entre todos y lo empezaron a pegar. Y mi sobrina de 17 años a defender a su padre, el hombre, el tipo este que vende droga, y su mujer y sus hijas, que son no sé cuántas personas había ahí adentro. Lo agarraron a las trompadas, a botellazo, a piedrazo a mi hermana, le lastimaron la pierna. Ahora están todos en la comisaría haciendo la denuncia. Pero esto ya viene desde hace un montón. Hay otra familia que vive por esta calle que ha hecho cinco denuncias a la fiscalía y nadie, nadie hace nada. Entonces, ¿qué estamos esperando? ¿Que muera algún chico? ¿Que maten a alguien? ¿Suelen estar armados ellos también? Sí, ellos tienen arma, tienen arma, tienen escopetas. Hay videos, hay videos de esta gente que ellos se jactan de que tienen el poder. Entonces no puede ser así. Ahora, Mari, lo llamativo que vos mencionás, Gaby, lo marco porque vos lo has mencionado también en otras intervenciones que hemos hecho en los barrios, ¿no? Esta, la denuncia del vecino. Exactamente. O sea, ustedes saben dónde están, han hecho la denuncia y no interfiere. Si bien sabemos que es un delito federal, que tienen que venir fuerzas nacionales, ahí queda en la nada. Nada. Han venido un montón de veces, han hecho denuncias. Esta gente parece que tiene el poder o está arreglado de alguna forma porque acá no se ve policía. Y si vienen, muchas veces vienen a custodianos a ellos y no a la gente que realmente lo está necesitando. Te escucho, Gaby. ¿Cuántas personas resultaron heridas en esta gresca, de la cual hace referencia esta mujer? Y puntualmente, ¿qué ha ocurrido con estas personas que están siendo acusadas de varios delitos? Bueno, fueron tres las personas heridas, de distinta gravedad. No sé cómo está tu sobrina, tu hermano. A mi sobrino le cortaron la oreja, está todo raspado el hombro, a mi sobrino le aflojaron un diente, está toda golpeada. Y bueno, mi hermana tiene un piedrazo en la pierna porque ella no se puede levantar, está sentada en una silla. Y bueno, eso es lo que sucedió. ¿Qué pasó con las personas estas? Intervino la policía. Sí, vino la policía, estuvieron un rato, después vino la policía de Rosario. Bueno, que ellos intervinieron y se llevaron un par de personas. personas, pero al que es el dueño de ahí, de la casa, que es el que dirige todo, salió en el auto, se subió al auto y se fue. Y nadie lo siguió, nadie se fue y dejó a su familia. Así que esta persona que vende droga y que tiene... ¿Y cuánto tiempo están en el barrio? ¿Y cuánto hace que están acá en el barrio? Hace como cinco o seis años, pero más. No, más. ¿Tanto? Sí. ¿Cuál fue la que te golpearon? Sí, milagroso. Miri, contame, ¿dónde te golpearon? ¿Qué pasó? ¿Qué te acordás de ese momento? Yo iba a separarla a mi prima, que una de ahí le estaba pegando, y viene el pibe y me arrimó un puñete en la boca. Ajá. Y agarré y cuando estaba por agarrar el palo le pegó a mi padrino. Ah, vinieron con palos también. Sí, con palos grandes, piedras, botellas. ¿Cuáles son las personas que vinieron de la familia esta? Y cuatro, cinco son. Y a mi abuela le tiraron un botellazo en la pierna, ella es diabética, está enferma, tiene problemas en el corazón, todo. Lo llamativo de todo esto es que ustedes son muchos vecinos lo que se ve acá, ¿no? O sea, varias familias remarcando lo mismo. Y esta denuncia reiterada en fiscalía, la denuncia de que venden estupefacientes. Están, yo te voy a mostrar la distancia, donde estamos ubicados nosotros son apenas 30 metros a donde está ubicada la casa, es bien enfrente donde pasó la moto recién, es una casa color lila que es la que señalan ellos como la familia en cuestión que parece ser tener tomado el barrio, la cuadra, se creen dueños de la situación y según lo que denuncian acá los vecinos, bueno, estarían en lo que es la venta de estupefacientes y son personas violentas. La pregunta es la misma de siempre, Gaby, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con esta información tan certera que tienen los vecinos? Lo veíamos en otra oportunidad también con Maxi Raimondi, que le habían entregado en un papelito la dirección exacta de una vivienda en Rosario. Acá se animaron a dar la cara y fíjense la cantidad que son. Y hay algunos que no se han arrimado, pero que también están en la misma condición que ellos, ¿no? En esta situación de decir, bueno, basta, estamos cansados, tenemos miedo, no queremos llegar a que esto llegue a una tragedia. Esta no es la primera vez que agreden. No, no, ya ha pasado como, ¿cuántas veces ha pasado? Muchas veces. Muchísimas, con todos los vecinos, con todos los vecinos. No, no, tampoco, porque hablamos con el intendente y tampoco hizo nada del intendente. O sea, el intendente no intercede. No, no, porque están todas las denuncias ahí en San Fernando. Bueno, esto queda a las claras de que hay que remarcar, ¿no? Porque señalan una dirección exacta con una situación, con pruebas de violencia, que hay una de las mujeres que tuvo que ser internada para poder ser asistida. Con lo cual, bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Aquellos que trabajan en la delincuencia, que venden estupefacientes, coptan las calles de una manera tal que las otras familias no pueden vivir en paz. Sí, está claro que evidentemente lo que tenemos aquí es un conflicto intravecinal que ya, digamos, ha implicado a varias personas y entendemos que puede tomar un cariz aún más grave. Con lo cual, evidentemente, están necesitando una intervención, en principio, para poder solucionar el conflicto y después, posteriormente, ver si se pueden comprobar estos hechos que están siendo denunciados. Por supuesto, los estaremos acompañando. Gracias, Ceci.